Hola, señoras y señores, y bienvenido a la noche de la Champions League Match. ¡Jugada en B-Win! ¡Jugada en B-Win! ¡Jugada en B-Win! ¡Gol! 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 El riesgo de meter tanta gente en defensa es que, ante una línea de fondo numerosa, el futbolista ocupe el espacio pero no marque por presión. Y fue exactamente lo que pasó en la acción del gol. ¡Gol! 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 Sí, cantalo, abrazate Dale, abrazate Grítalo Maravilloso, fenomenal, genial, sin palabras, mírenlo, sin palabras, solo mírenlo Bueno, este estadio se ha venido abajo, habrá que construir otro Lo que ha provocado la gente, lo que le agradece la gente Extraordinaria la jugada, extraordinaria Si alguna vez le hablan de este gol, le juro que estuvimos Ahí está, el toque, le da como viene, se perfila La cruza, intentando sorprender, cambiando Pegándole con más justeza que violencia Para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo, para gritarlo Otra vez el goleador ¡Gol! Yo no diría de otro partido, diría de otro campeonato este gol Espectacular, espectacular ¡Gol! 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 ¡Gol!